2 cuartos por 3. Primero se ve si alguno de estos números se puede simplificar con esto que está abajo. Y sí, de arriba el 2 con el 4 se pueden simplificar porque ambos tienen mitad. Arriba mitad de 2 es 1 y abajo la mitad de 4 es 2. Ahora sí, ninguno de arriba se puede simplificar con el 2, así que multiplicamos. Arriba quedó 1 por 3, 3. Ahora multiplicamos los de abajo, pero como abajo solamente hay un número, acá debajo no hay nadie, sería 2 nada más que ponemos acá, el mismo. Repuesta 3 medios.